horóscopo de géminis para hoy miércoles 22 de septiembre de 2022 tus iniciativas en el trabajo se verán recompensadas tendrás suerte géminis vas a querer hacer las cosas a tu manera laboralmente y te saldrán bien deberías poner más de tu parte en tus tareas te van a estar observando estás en un momento sentimental muy favorable que sabrás aprovechar te irá bien en lo personal y eso te dará más seguridad en el amor deberás de dar tu brazo a torcer y hablar con tu pareja lo agradecerás vas a dedicar un tiempo a poner en orden tus asuntos te vendrá muy bien tienes que llevar una vida un poco más activa y menos sedentaria por tu bien vas a dedicarte más a los demás que a ti pero piensa en ti también vas a sentirte fuerte como un roble aprovecha a fondo esta temporada por tu salud dejarás atrás las tensiones y por fin disfrutarás de tu tiempo libre en nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis suscríbete y y y y y y y y